Solo deja volar tu imaginación, deja que tu corazón sea tu guía y el momento en el que te sentaste preocupándote por eso y tratando de planear algo para tu vida, ya podrás haber completado una hazaña en tu vida. Deja que todo suceda, esta es la historia de Let's Start Here, un viaje a la locura hecho por Lil Yachty. ¿Qué es la historia de Lil Yachty? Es conocido por su estilo distintivo y su personalidad única en la escena del rap, que a minodo incluye melodías pegajosas, letras coloridas y un enfoque en la cultura pop. Un estilo único pero que a lo largo de los años se volvió monótono y aburrido. La decadencia de muchos artistas radica en que no evolucionan su sonido, no quieren intentar nada nuevo, se quedan en su zona de confort. Artistas como Lil Pump, Smoke Porp o 6ix9ine han decaído hasta el grado de ya no ser relevantes por no atreverse a cambiar su manera de crear versos o instrumentales. Crear entretenimiento barato pasa factura. Los oyentes pierden el interés de tu mensaje, lo que conlleva a quedar en segundo plano dentro de una industria tan competitiva. Que por cierto, un pequeño paréntesis, suele escuchar canciones como Range Rover Sportstruck con Lil Kid que descansa en paz, She Ready con la participación de P&B Rock que descansa en paz también y Flex Up con Future y Playboy Carty. La verdad, me gustan bastante. Continuando ahora sí, el 11 de octubre del año 2022, Yari sacó su sencillo Poland, una canción que en lo personal me gusta bastante. Ese sonido de... Me llama bastante la atención. La canción se hizo bastante viral por lo extraña que es. Lo que no sabíamos es que justo después de esto, el diario tomaría a todos por sorpresa. La canción se hizo bastante viral por lo extraña que es. No me gusta una canción que no soy un verso punch. No me gusta hacer una canción, pero yo quería que realmente se ve al ser real. Porque la musica es como toda tu cosa para mí. Como 여러 turla de música, no solo repartenco y brethren. Espero que estamos muy bueno del Phoenix, blog y keepingITHino on el otro lado. El día 27 de enero del año 2023 apareció Let's Start Here. En un inicio solo había escuchado y visto los memes de Poland, pero ese día que abrí TikTok vi demasiados videos hablando del proyecto y para mi sorpresa hablaban maravillas del mismo. Así que decidí darle una escuchada. Este meme escribe perfectamente lo que sentí escuchando Let's Start Here. Pareciera que este proyecto y este otro fueron creados por dos personas completamente diferentes. Entrando de lleno en todos los apartados del álbum, están perfectamente pensados, teniendo un distintivo muy marcado que lo diferencia de cualquier álbum del año 2023. Para empezar a hablar del álbum, que mejor que empezar que por la portada del mismo, la portada está hecha por inteligencia artificial, según Yati. La misma representa a su equipo de trabajo y algunos ejecutivos burlándose de su idea de crear este álbum tan distinto que no se apega a nada de lo que venía creando. Muchos le temen a la implementación de la inteligencia artificial en sus trabajos. Poco a poco esta herramienta toma terreno dentro de la industria musical. Al inicio cuando vi su portada no me gustó, me pareció horrible, pero cuando me enteré del por qué es así, las cosas cambiaron. La interpretación que podemos darle a la portada y reflejarnos en ella es simplemente asombroso. Quiero piensas por un minuto las circunstancias de la vida y ciertas personas pueden gozar de tus fracasos, pero tú eres el único que puede usar ese impulso para crear algo que te garantice el éxito en tu futuro. El track Keys de Lara Starker lo conforman 14 canciones que nos llevan a un viaje psicodélico lleno de recuerdos, nostalgia y una historia inmersiva. The Black Seminole, The Ride, Running Out of Time, Pretty, Failure, The Zone, We Saw the Sun, Drive Me Crazy, Ad Officially Lost Vision, Say Something, Tenta Ska, Should I Be, y The Alchemist una duración de 57 minutos con 16 segundos y features de Teso Touchdown, Justine Ska, Fousey, Diana Gordon y Daniel Caesar que por cierto le quedan como anillo al dedo estos features, el álbum tiene muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo que no incluye features de personas del entorno en el que está Lil Yachty y una de las cosas más interesantes a mi parecer. Al igual que Donathan de The Weeknd Lara Starker tiene transiciones en las canciones perfectas, es simplemente perfecto, en lo personal no puedo escuchar el álbum por partes. Tengo que escucharlo completo porque las transiciones son perfectas. Let's Start Here, Lil Yachty muestra su lado artístico de una forma completamente diferente a lo que ya nos tenía acostumbrados. Yachty y su equipo supieron trabajar muy bien el sonido del proyecto, tomando inspiraciones claras como The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, el soul psicodélico parecido un poco al de Donald Glover con Awaken My Love, Timing Pala, sorprendentemente Lil Yachty se acopla muy bien a los géneros y con su autotune le da un toque único. Es como si su voz también fuera parte del instrumental y se escucha bastante bien. Todo el proyecto es psicodélico, un proyecto que puedes poner perfectamente cuando estás arriba, tú ya sabes a qué me refiero. Y es un proyecto que se nota la pasión, se nota el amor que Lil Yachty le puso al álbum, ya que este álbum es el Igor, es el héroe on heartbreak de Lil Yachty, porque Yachty ya estaba cansado de hacer lo mismo, porque quiere demostrar que puede hacer más. Se salió de la fórmula para hacer este gran proyecto. No solo es interesante por su portada, por sus instrumentales, que ya de por sí son bastante destacables y muy bien trabajados, sino también la letra de las canciones. Empezamos con uno de los mejores intros de algún álbum que haya escuchado. Recuerdo muy bien que ese día dije, voy a darle una oportunidad a Lil Boat, escuchar de su álbum mientras juego Overwatch 2. Y vaya que no me arrepiento, en la vida había escuchado un álbum suyo por completo. Esto simplemente me impresionó de una forma en la que no se imaginan. Una de las cosas que más me arrepiento en mi vida hasta ahora, y no es broma, es no haber grabado mi reacción a Let's Start Here. No saben cuánto me arrepiento, de verdad. El inicio de este proyecto es simplemente hermoso, ya que aparte de que es muy psicodélico, Lil Boat te plantea el tono del álbum y recalca aún más los clips que les puse anteriormente. Lil Boat quiere externar su creatividad, quiere ser visto como un artista de verdad, y no lo pudo haber hecho de una mejor forma. Esto se refleja con líneas como No hay tiempo para bromear. El niño ahora es un hombre. La tristeza se llena de sonidos notables. Esta parte la he visto en mis sueños. El proyecto empieza con The Black Semino. Esta canción es una montaña rusa en todos los aspectos. Y al final... Simplemente escuchen eso. Después de una intro gloriosa, continuamos con The Rap con un featuring de Teeso Touchdown, dentro de lo que cabe. Teeso es nuevo en el medio. Tenerlo en esta canción junto a Yati va perfectamente con las ideas nuevas que Yati necesitaba para este álbum. Aquí se nos presenta un pequeño viaje que Lil Yari quiere tomar con su pareja. Se nos demuestra el miedo del mismo por perder a la persona que le gusta. La instrumental se distorsiona al final de la canción. Esto sirve como transición para la siguiente parte de la historia. Realmente estos dos son una gran combinación. Me encantaría escuchar más canciones de ellos dos en un futuro. No es por nada, pero la dupla al final... Tremenda hoshida, boludo. Algo que cabe resaltar es que Lil Yari utiliza el autotune y los efectos de voz en el proyecto como una forma muy creativa e interesante. Ya que, por ejemplo, todos sabemos que Kanye West no canta tan bien. Por lo que en Heroic Heartbreak utilizaba los efectos de voz como apoyo para mejorar la voz y tener más armonía con los instrumentales. Cosa que hace Yari a lo largo del proyecto de una forma muy interesante y dinámica. Tizou se ha convertido en uno de mis artistas favoritos y mi descubrimiento más grande de 2023 en cuanto a música. Y hablo de eso en este video por si lo quieren checar. Tizou se ha convertido en uno de mis artistas favoritos. Para empezar, el bajo. El instrumental en general de esta canción está genial. En esta canción tenemos de Feature a Justin Skye que al igual que Tizou da un grab Feature y una gran dupla con Yari. Sus dos voces combinadas tienen una armonía muy grande. Realmente una canción para estar de pan. No sé si ustedes, pero a mí personalmente escuchar estas canciones me lleva a un escenario ficticio en el cual estoy en un coche en una ciudad cyberpunk conduciendo mientras lo escucho. Este álbum realmente transmite y provoca muchos sentimientos. En este punto Yati nos muestra su lado más narcisista. La canción es básicamente autoelogios hacia su persona recalcando lo hermoso que es. Podemos escuchar como Yati es elogiado por su novia, su relación es perfecta, tienen un apoyo mutuo. Se podría decir que Yati pasa por su mejor época. Es una de las canciones más experimentales del álbum. Tenemos distorsiones, autotune y contamos con la colaboración de Fousee para interpretar al amor de Yati. Lil Yati es un genio y nos lo demuestra con esta canción. Como mencioné al inicio del video antes de sacar este proyecto, Yati sacó un sencillo llamado Poland que se hizo bastante viral. Lo más llamativo de esta canción era la distorsión de cuando decía I take the walk to Poland Básicamente con Pretty, Yati hace burla de la gente que se burló de él y de la canción en su momento, poniendo este mismo efecto en la canción. Es como si Yari dijera, sé perfectamente que no les gustó este efecto, pero me vale madre porque es mi álbum. Observe, escuchar esta canción es genial, te hace sentir jodidamente hermoso. Como amo la voz de Fousee. Por cierto, ella también aparece en How Do You Sleep At Night? de Tiso Touchdown en Suite, que también es un temazo. Esto demuestra la gran voz que tiene Fousee y los grandes features que da. Dando eso, este meme expresa perfectamente qué se siente escuchar esta canción. He visto ahora, bueno, he visto fallas algunas veces, más recientemente que antes. En realidad, ya sabes, es bastante interesante lo mucho más complicadas que se vuelven las cosas cuando te vuelves cita tras cita, rico y famoso. He dicho cita tras cita porque ningún hombre rico puede ser material de la pobreza. Y es difícil explicar eso cuando tienes una mente tan estrecha, viendo el mundo con los ojos cerrados. Y me doy cuenta de que ahora algunas personas no pueden sentir lo que han visto. Así que no tiene sentido que trate de explicar mis problemas. No, no es que crea que a nadie le importe. Creo que depende de mí arreglarlos o lidiar con ellos, ¿sabes? Mira un poco todo, como, bueno, no importa qué. Quiero decir, podría ser peor. Ya sabes, como, está bien. Digo como que perdí un dedo. Todavía tengo nueve. O incluso como cuando alguien interrumpió en mi casa, sentí que, sinceramente, alguien necesitaba más que yo. Estas cosas son reemplazables. Simplemente ayuda con los niveles de estrés. Pensar que estamos en, ya sabes, como podría ser peor. O, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Estoy seguro, pero el fracaso. Oh, hombre, el fracaso. Eso me tomó tiempo en atender, ¿sabes? El fracaso no significa derrota. Más aún, como, inténtalo otra vez. Mierda, inténtalo aún más. Revisa tus pasos y reescribe tu futuro. Para mí, el fracaso no es siempre algo negativo, sino más bien una forma de reconsiderar las cosas. Y nunca sabes lo cerca que estás del éxito. Me gusta mucho esta canción. Me relaja mucho escucharla. Y aquí está el porqué. En esta canción tenemos un feature de Justin Sky, que es bastante bueno. Realmente, ninguno de los colaboradores del proyecto excepcionó con su aportación. La experimentación desde este punto, no podría ser más que perfecta. Al igual que Pretty, We So The Sun tiene efectos de voz similares a Poland que quedan bastante bien. Estos efectos hacen que por momentos la voz se convierta en parte del instrumental. Esta canción habla sobre el cómo Yati disfruta los momentos en los cuales está con su pareja. Una de las mejores partes de la canción es donde Yati dice, si esto no funciona, recuerda todo lo que hemos hecho. Cabe destacar que las transiciones de cada canción están perfectamente sincronizadas. Cuando llegamos a esta canción, no tenemos una transición al final de la misma, sino, en el otro tenemos un diálogo del famoso pintor Bob Ross. Este nos cuenta ciertas vivencias de su vida que curiosamente, detallan mucho sobre la historia del álbum y parte de la vida de Leo Yati como artista, el diálogo dice lo siguiente. Solo deja volar tu imaginación, deja que tu corazón sea tu guía. En el momento en que te sientas a preocuparte por eso e intentas planificar una pintura, ya podrías haber terminado una pintura. Deja que suceda. Y pasaba, a veces, semanas simplemente trabajando en una imagen, dibujándola, obteniendo todos los pequeños bocetos y esas cosas. Y luego volvería y pasaría tal vez un mes tratando de completar los bloques. Y aquí, lo dejamos pasar, sale aquí, está en ti y lo pones en el lienzo, bien, veamos. A veces tenemos tantas cosas en la cabeza y planificamos tanto algo que, a veces solo es necesario disfrutar del momento sin sobrepensar las cosas, simplemente vivir. Esta canción es una de mis canciones favoritas del proyecto y sin lugar a duda, es curioso, ya que si la escuchas en un inicio sin analizar la letra, dices, ah, ta, ta, está bonito, está bonito, suena bonito. Pero cuando lees la letra, horny mode activated. Es curioso que una de mis canciones favoritas del álbum tenga que ver con cosas hornis, pero, ¿qué se le puede hacer? La voz de Diana en esta canción es simplemente espectacular. En general, es una gran canción. Seguimos con I've officially lost a bitch. Recuerdo muy bien cuando lo escuché por primera vez. Es que, wow, simplemente, wow. La canción empieza de una forma extraña para que, de la nada, como un baldazo de agua fría, helada, empiece la canción. No esperaba este cambio para nada, o sea, esa batería, esas guitarras, los sintetizadores, simplemente fue bastante épico y de la nada la canción cambia nuevamente de ritmo con vocales de Diana Gordon. Nuevamente, bastante épico para que al final se fusionen las baterías y efectos del inicio, logrando un resultado bastante interesante. Seguimos con una de mis canciones favoritas, aparte de drive me crazy, say something. Amo los efectos de voz de Lil Yari. Yari nos habla de él como él, y la persona con la que sale, tienen sentimientos mixtos, de odio y amor. Él quiere seguir hablando con esta chica porque la necesita, pero ella no dice absolutamente nada. You just need her to say something. Esta canción es un sentimiento. No saben las veces que he llorado con esta canción, y lo digo en serio. You got me drinking, smoking, I'm my overdozing my love. Paint the Sky es una canción muy sentimental. Esta canción habla de los sentimientos de Yari. Él se siente muy bien con la persona con la que sale. El amor que le da a esta persona es su droga. Y a él le gustaría tener una sobredosis de su amor, pero él está lastimado por experiencias pasadas. No sabe si es el indicado para esa persona. Y tiene miedo de salir lastimado de nuevo. A pesar de que disfrute tanto su compañía, simplemente esta canción está construida de otra forma. Y eso que solo he hablado de la letra, si hablamos del instrumental, añade aún más sentimiento. Al escuchar esta canción me imagino en una noche estrellada, mirando el cielo mientras escucho la canción. Esta canción es, sin lugar a duda, mi canción favorita del álbum. Por todo lo que les acabo de comentar. En esta canción, Yari habla del daño que la otra persona le ha hecho y a pesar de eso, él no se enoja con ella. Él se cuestiona si debería estar molesto, si debería hacerle a un lado para no seguir haciéndose daño a sí mismo. Continuamos con una canción bastante enérgica. En esta canción, Boat habla del cómo se libera de esta dependencia que tenía con la otra persona, el cómo reconoce su valor para tomar esta difícil decisión y del cómo tiene más confianza en sí mismo. Y llegamos a la última canción del álbum con un featur de Daniel César. Una canción que empieza tranquila y que al pasar de la misma se convierte en un carrusel de sonidos e intensidad de todo. Yari no pudo haber hecho una mejor canción para terminar este proyecto tan épico. La canción no salva de cómo se percibe Yari después de dejar a su pareja a un lado ya que no se reconoce. Está intentando llenar el vacío que ella dejó en él. Lucha con sus demonios para llegar a la luz para alcanzar el sol. Como lo mencioné en mi canal este álbum me parece el mejor del año 2023 tener algo diferente atreverse a entregar un proyecto totalmente fresco y novedoso a lo que todo el mundo está acostumbrado es difícil y totalmente riesgoso a veces debemos tomar estos riesgos tratar de hacer la diferencia este es el nuevo camino de Lil Yari inspirar a otros artistas o a una comunidad entera es un logro que nadie podrá quitarle espero que en el futuro podamos regresar al sol con la música de Lil Yari Yari nos demostró que hay artistas que no pueden sacar todo su potencial ya sea porque las disqueras no les dan la libertad confianza recursos para hacer sus proyectos o los mismos artistas son encasillados en una sola cosa esto nos demuestra que la visión de un artista no tiene límites y con este proyecto la gente y más músicos tomarán a Yari en serie hay que apoyar estos cambios de género exitosos a ti que te pareció let's start here agradezco a AngelGam por invitarme a su canal espero que les haya gustado el vídeo tienes el link de mi canal y mi red social en la descripción por si quieres ir a seguirme nos vemos hasta la próxima